Hay tiro libre para Anzuate que con Locatel anotó con todos los servicios que tiene para ti, ven y descubre los para tu bienestar, Locatel centro de Belio por el medio, sin problema termina sacando esa pelota morguillo, el rebote lo viene a dominar ahora Mirabal, controla Rolando Escobar que la mete por el medio Daniel Valdés seguro sin problema.